Bueno, espero que habéis elegido la forma de pago. A ver si estáis de la vez que os habéis descargado el celular y a partir de ahora lo que estáis viendo es lo que he dicho vale calle, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ven aquí! Casi es sin querer, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué tío! ¡Te quema! Pero que estábamos grabando un vídeo y se dice... ¡No! ¡Te quema! Recuerdo que cuando estaba en el instituto, allá en el 2007, un compañero de clase me dijo Pon en internet John Cobra y vas a flipar. Entonces, ni siquiera te referías a YouTube como tal, sino a internet en general. Eran tiempos del nacimiento y explosión de las redes sociales. Y en este marco y contexto concreto nace Mario Vaquero. O como mejor lo conocen, John Cobra. Su gran estallido mediático vino a raíz de la bochornosa actuación que realizó John en el año 2010 para Televisión Española en el programa Rumbo a Eurovisión, en el que se presentaban las canciones que más tarde público y jurado elegirían para presentar en el certamen de Eurovisión. No cabe duda de que el apoyo de Foro Coches que le votó en masa fue la clave. Pero mucho antes de esto, nuestro querido John ya era una persona que acaparaba visitas en un YouTube en nacimiento. Entonces, ¿cómo y cuándo John Cobra empezó a subir vídeos a la plataforma? ¿Cómo se gestó su participación en la gala previa a Eurovisión? ¿Qué es a día de hoy de John Cobra? Bueno, y como no tengo medios suficientes, eh, y me salen de mis testículos, eh, como de coger un coche prestado para hacer un rally world, rally car John Cobra, Mario Vaquero nació en Sagunto, pero está afincado en Pusol, Valencia. Según él, ha desempeñado los oficios de torneros, agricultor, recolector de fruta, cocineros y camarero. Estuvo preso durante el 2003 al 2005. ¿El motivo? Mejor que nos lo explique él. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve dos años, tres meses y seis días. ¿Por qué? Por lo cual no me siento nada orgulloso. ¿Por qué? Una pelea que tuve con dos chavales que vinieron a mi casa. Yo acabé con un hombro colgando, dicen que apuñale a uno por la espalda, que casi lo mato, que tal. Me tuve que defender con un cuchillo, lamentablemente. Es un episodio de mi vida del cual no me siento para nada orgulloso. Pero bueno... ¿Qué tú vuestras cosas? Gracias a Dios, no hay nada que no haya tenido remedio, porque no han habido muertes, ni nada, no ha habido nada. Es un hecho muy lamentable y quisiera decirle a la juventud que, por favor, que pase de historias, porque las peleas y todas esas historias no llevan más que a más peleas y a más orgullo. Todo empezó a finales de 2006, en el coche de un amigo de Mario. Cuenta que acababa de salir de la cárcel y que un amigo suyo, cantante de rap, le puso sus canciones. Esto animó a Cobra a escribir sus primeras letras y así nació su primer tema. ¡Hablas con el Cobra, joder! En entrevistas posteriores, contaría que él ya escribía canciones en la cárcel y que sus compañeros de Zelda le copiaban los poemas para enviárselos a sus mujeres o novias. Su andadura en el mundo vídeo digital nació de la creación de una web para colgar su música, tener su blog y comentar técnicas de un arte marcial inventado por él mismo llamado Vale Calle. Bueno, nos encontramos aquí en una clase más de Vale Calle, a excepción de, como digamos, una norma extraoficial, hemos decidido realizar las clases en un tatami. No debería de ser así, se debe realizar en un barranco o en un callejón, con cristales, con piedras, con, digamos, herramientas, ¿no? A ver, ¿qué haces? No, 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 mírame, búscame conmigo, yo tengo una movida contigo y tú quieres pegarte conmigo, a ver, no, no, tranquilo, yo paso de movida, no, no, que tú, no, no, ¿qué quieres tú? Escúchame, 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 vamos a ser colegas, ¿vale? Esas otras, esas otras, vamos a ser colegas, ¡pum! Un usuario de por aquel entonces lo vio gracioso y decidió subirlos a un YouTube que estaba en nacimiento en aquella época, donde triunfaban los videoclips, las rarezas en inglés y secuencias llamativas de programas televisivos. En 2006 entró a formar parte del grupo levantino Los Intocables de John Cobra, con el que publicó una maqueta de siete canciones. Al no tener la repercusión esperada, John, nuestro pequeño emprendedor, escogió varias vías para conseguir más repercusión acerca de su obra. Por un lado, le tiró beef a uno de los raperos que en aquella época tenía más éxito, Tote King. Nota, para los que no sepáis lo que es tirar beef, se utiliza en la jerga de rap, y es una pelea o controversia entre dos raperos creando una rivalidad en la que cada uno difama y se enfrenta al otro de cualquier forma. Además, en este caso tampoco lo podríamos llamar beef, porque Tote ni siquiera le contestó. Venga, Tote Whopper, ¿qué es todo por ti? ¿No decías que Mario Cobretti es el más tonto de Sevilla? Yo no soy de Sevilla, soy de Valencia, perra, que eres una perra. Y cuando quieras nos vemos, ahora te voy a dedicar unas rimitas para ti, campeón del ping-pong sin raqueta. Tote, Tote, Tote Whopper, esto de tu canción, Nacho, que me rebote, si sopa por mí me cago en tu rapa, te arranco el veloz de un solo capirote. Tote, Tote, Tote... Empezó cada vez a ser más conocido, pero no lo suficiente. Se le ocurrió el siguiente paso a tomar. En 2007, desde la cuenta oficial de Mario, un usuario que aseguraba firmar ser el informático de John Cobra y que poseía sus contraseñas... Sí, lo sé, es un poco surrealista. Comentaba que el pobre John había perdido el control de su moto R6 y que había quedado destrozada y él había perdido la vida. Este no descartaba un posible asesinato. A su vez, invitaba un día concreto en la parroquia de Santa Marta de Pusol para dar su último adiós. Describía a John como un tío muy sentío, con mucho corazón y que hubiera dado la vida por sus funds. Esta noticia empezó a saltar de foro en foro. La red comentaba su presunta muerte. Unos celebraban, otros lloraban, otros decían que era una de las bromas del proto-influencer. Y esto es lo que realmente sucedió. Por eso te quiero preguntar, John, porque solamente los minutos... ¿Estaba por mí? Sí, o a la gente muy importante se la da por muerta. A ti te han dado por muerto en Internet. Bueno, de hecho, fue una estrategia a modo de revulsivo. Vi que la cosa había decaído un poco. ¿Pero fuiste tú? Sí, fui yo, claro. Ah, fuiste tú. Fui yo. A una estrategia de marketing. Tú mismo propagaste el falso rumor. Claro. Y vi la reacción de los foros. Mira, Doado, el Cobra se ha estampado, tal. Y la peña festejando antes de hora. Y bueno... ¿Algún familiar se lo creería de verdad? A la media hora estaba buscándome mi primo. ¿Ves? Y yo con mi padre no me hablaba. Con mi padre no me hablaba en aquel entonces. Y a la media hora de publicarlo en Eslog. Claro. Que la movida fue como que yo... Me hice pasar por el informático. Como siempre escribo perfecto. Me gusta ser muy perfeccionista para algunas cosas. En vez de minúsculas, escribirme mayúsculas. Falta de ortografía, agarrafar vida con B. O sea... Y la gente... ¿Eh? Y se lo trago todo a España. Se lo trago. Valencia. A mí me ha llamado uno y me ha dicho... Oye, nano. 50 pavos en llamadas. En llamadas me debe la gente. Pero un tío de 120 kilos llorando en el gimnasio. Si es que no sabía... Y es que no sabía... Y es que era buen chaval en el fondo. Coño, la típica reflexión. También en ese mismo año participó, según el diario público, en una manifestación neonazi. El hecho de estar relacionado con los skinheads se comenta que fue el desencadenante para que un entonces anónimo expresidiario canario le dedicase un vídeo. Pero yo cobra, primo. Te voy a quitar toda la bobería, joder. Personaje. Ven para acá, estoy salida de las palmas. Estoy aquí esperando de primo, hijo de la gala p***a. ¡En internet! ¿Aquí, pero ven aquí? ¡Eh! Venga, venga, pero venga, pero venga, venga, venga. ¡Eh! ¡Venga, venga, que ves! ¡Eh! John Cobra y Batu The Dog, dos veinteañeros por aquel entonces, se convertirían en dos fenómenos de internet. Pronto los vídeos corrieron como la pólvora por la red. Forocoches, puta locura, la creme de la creme de las comunidades españolas. E incluso se hicieron montajes de gran calidad por parte de usuarios ajenos al conflicto que por aquel entonces tenían mucho éxito. Muchos de sus vídeos superaban las 100.000 visitas e incluso algunos consiguieron irse al medio millón y al millón de visitas. Números que en aquella época no conseguía nadie. De esta manera nacería la primera y más épica batalla de la intranet. Esta batalla originó un aluvión de vídeos de gente que quería subirse al carro. Pero decenas de personajes surgían cada día amenazando a estos dos e intentando rascar algunos segundos de fama y atención y sumarse a una moda que empezaba a dar que hablar y a generar pequeños ingresos a nuestros protagonistas. Tanto es así que el mismísimo Santiago Segura los contrató entre otro centenar de cameos para que apareciesen en Torrente 4. Esto es un mensaje para John Cobra. John Cobra me come la p***. Yo soy José Luis Torrente. Si tú eres Cobra yo soy Anaconda. Tú eres una culebrilla. Eres un mierda. Es que no me llegan ni a suar los zapatos. Y otro mensaje para el vato. ¿De qué vas, hombre? El perro. Que eres un chihuahua o cariche. Un perrito de aguas. Eres un m***a con sol. ¿Sabes lo que te digo? Que es que eres un mierda. No me, no me... Internet, cachoteo. ¿Somos amigos? ¿Sabes? Esto es todo broma. Era una broma. Vamos a ver. Todo el lado es todo. ¿Os invito a hacer? Aquí se pudo comprobar que las tiranteces de ambos personajes no traspasaban el pequeño monitor de tubo de los ordenadores de la época y que en realidad todo fue una manera de crear polémica y aprovecharse de ella. Las ansias de John Cobra por tener fama eran insaciables. Tanto fue así que pudimos verle en nuestro talk show Patrio de Testimonios, el diario de Patricia, montando un numerito sobre los celos con su mujer Karol. ¿Os suena su nombre? ¿Te gusta lo que estás viendo? Porque entonces sí que tendría motivos reales para ponerte conmigo como te pones con esos celos enfermizos que tienes, que solo los tienes en tu imaginación. ¿Vale? Hoy he hecho cuatro horas de tren contigo, no te lo voy a contar, para venir aquí hasta Madrid, para decirte delante de España, delante de toda España, una cosa muy importante que es de la que tenemos que hablar sobre nuestra pareja. Estoy cansado de tu celo ya. Después de todo esto, entraría en acción un lobby acostumbrado a burlar las barreras con las que otros grupos de presión habían tropezado. Una comunidad online dispuesta ahora a dar cualquier grieta del sistema. Este pelotón virtual conforma al foro con mayor densidad de población de habla hispana. Los miembros de este foro siempre tienen ganas de agitar cualquier votación popular que delegue sus métodos democráticos a votaciones online. Tendrían que haber mejorado el sistema después de lo de Chiquiqui Cuatre, se han arriesgado mucho, explicaba Alejandro Marín, Electric para los Amigos, que es el administrador y dueño de forocoches. John Cobra ya había presentado su candidatura anteriormente en 2009, pero fue descalificado durante la preselección porque su canción había sido anteriormente publicada en YouTube, algo que las bases prohíben. El fenómeno Cobra responde a una de las primeras troleadas importantes que se gestó en el foro. Abrieron las puertas a Eurovisión a un expresidiario famoso que protagonizaba vídeos en los que él mismo saltaba de un balcón y que aconsejaba dar tortas terapéuticas a un hipotético contrincante. Sin embargo, John Cobra fue un mero reserva de Chimo Bayo. Forocoches alentaba en un primer momento la candidatura del gurú de la Ruta del Bacalao. Hasta que la canción de este, La Fiesta del Fuego, sufrió la quema de los filtros de RTVE contra las canciones editadas antes de esta ronda del festival. Este foro acudió de nuevo a las votaciones con la encuesta. Chimo Bayo descalificado, ¿a quién votamos? Leonardo Dantes quedó segundo, pero John Cobra, que ya había intentado acudir anteriormente con poco éxito, quedó primero. Eso sí, tenía que demostrar que se merecía el caramelo de la fama que tanto ansiaba. Hola, mi nombre es John Cobra. No sé si me recordaréis. El año pasado fui descalificado Día de Reyes porque en mi tema, pues, había un vídeo colgado en un concierto que hice en Móstoles y visto el reglamento, pues bueno, fui descalificado de la gala del certamen de Eurovisión. Fue una lástima porque estaba clasificado para la gala y fue una gran desilusión para mí. Y como ya advertí el año pasado, volvería a la tarda. Y bueno, solo quiero deciros que tengo un sueño y es el de triunfar en el mundo de la música. El artista se colgó del balcón de su casa, una vez más, con el portátil sostenido sobre la barandilla. Así, en un nuevo vídeo supuestamente dejaba constancia de su fidelidad a los compañeros del foro. En la pantalla dejaba ver un rotodós, icono predilecto de los usuarios de Forocoches. Allí mismo, como miembro de pleno derecho, Cobra dejó escrita la promesa de que llegaría a Eurovisión. Hola, soy Chipaballo. Un saludo a Forocoches.com. Estamos intentando saber por qué nos han aliviado. ¡Es el de la felicidad! El resto lo conocéis todos y es historia viva de la televisión española. Más que aquí en España, votadme, ¿vale? O si queréis. Y si no, no voy a ir yo casa por casa con una pistola en la cabeza a uno para que vote. ¡John Cobra! Eh, John, John. Hay que haber educación por los dos bandos, ¿no? Vale, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Que sepáis quién soy yo voy a pedir disculpas. Muy bien. Para que sepáis que yo soy más persona. Gracias, John. Pero una persona. Eso ha quedado claro. Cualquier artista que sea en un escenario, cualquiera, cualquiera. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Bueno. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Juan. Cuando uno se presenta cara al público, tiene que estar dispuesto a que le rompan la cara. No, no. Sí, sí, perdóname. El público, no quiero decir que siempre tenga razón. La tenga o no la tenga, el que tiene que tener la razón es uno, el que se pone cara al público. Bueno. Yo no sé si tienes interés o no en seguir en la música, pero lo que has hecho hoy aquí te descalifica, yo creo que para siempre. En este foro, con 360.000 usuarios registrados en 2010, unos 3.000 usuarios decidieron votar por la candidatura de Mario Vaquero. Según el profesor de Psicología José Rasti Pérez, el interés por este tipo de concursantes, responsable también de la participación de Rodolfo Chiquilicuatre en el Festival de la Canción de Eurovisión 2008, se debió a que había más gente interesada en los frikis que en Eurovisión, y sería el festival el que subordinó al candidato en lugar del candidato al festival. El profesor de Comunicación Héctor Fauce juzgó que el éxito de Vaquero se debió a que el público juega con los medios, ya que no se pide un voto de calidad, sino uno de popularidad. Alberto Liart, presidente de RTVE, se disculpó en el Senado por lo ocurrido, y dijo que su actitud era digna de toda censura. Bien, pues la actuación de John Cobra sigue dando que hablar, ¿vale? Y esta vez ha sido el presidente de RTVE, Alberto Liart, el que ha dicho esto, que vas a ver. Ya verás, mira la pantalla cara. En Vertele leíamos estas declaraciones de Albert. Alberto Liart lamenta la escena protagonizada por John Cobra. Y abajo leíamos lo siguiente. Espero ni verle ni conocerle, dice Televisión Española, filtrará los candidatos de 2011. ¿Qué te parece? Pues me parece que si hubiese ido Noel Soto no habría pasado nada de todo esto. Claro, es que teníais que haberle votado más, la culpa es vuestra. El caso es que además de Liart también ha hablado de, bueno, pues ese hombre del Renacimiento llamado John Cobra para decir esto que vais a ver aquí. Ya ves, ahí lo tienes. John Cobra, solo pido perdón a Anne. Me salió el tipo que entró en la cárcel. Y abajo viene ya la cosa llamativa porque pone ahí, el personaje más buscado hoy ha charlado con Sálvame y negocia para Deluxe. Es decir, para Sálvame Deluxe. No irá a DEC. ¿Qué te parece? Pero negocia con Sálvame Deluxe. Un momento, ¿me estás diciendo que es verdad eso de que John Cobra irá a un programa de televisión? El 24 de enero de 2010, John Cobra fue acuchillado por su novia Carol. Cuando los agentes de la policía local llegaron al domicilio de la pareja, encontraron a Cobra agazapado detrás de un coche y a Carolina sujetando todavía un cuchillo en la mano, según informó en Levante.com. Pese a dedicarle una bella canción, Carolina le clavó un cuchillo de cocina en la pierna a su jugular. Sus vecinos contaban que no les sorprendía. En 2012 huyó de España porque tenía cuentas con la justicia. Un juez le condenó a siete años de prisión. El motivo, quebrantar la orden de alejamiento que tenía con su expareja y ya poseer antecedentes penales. Durante los cinco años de exilio que le duró la experiencia, se refugió en Venezuela y, según cuenta, vivió como un auténtico rey. Desde allí, pudimos ver cómo intentaba dar su opinión, despellejar, insultar o lo que se le viniera en gana con el tema de actualidad. Desde el independentismo, amenazar a Pablo Iglesias, en contra del terrorista de la tía Tomasa, el caranchoa, contra Artur Mas. Vamos a hacer un repaso rápido por todas sus salidas de tono, pero antes comentar que en 2013 el Batu de Dog falleció en Gran Canaria después de varios meses sumido en una profunda depresión. Cientos de personas enviaron el pésame a la familia del joven en las distintas redes sociales. En Twitter, el conocido actor y director Santiago Segura escribió lo siguiente. También me entero de la muerte de Batu. Me duele especialmente por su juventud. Conmigo fue entrañable y cariñoso. Me parece una persona estupenda, muy educado y atento. En su página de Facebook, donde Delgado acumulaba un total de 1.666 seguidores, registraba cientos de comentarios de condolencias. Bueno, si es el Día de la Mujer, parece ser que algo me he perdido. Bueno, son tan complicados que no se comprende ni ella. Porque si tú le llamas señora a una... Te pones por un turno, 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 te pones por un turno. Bueno, son tan complicados que... Con gratucarme, ¿no? Con mi propia presencia, ¿no? Y hacer el vídeo del referéndum, ¿no? Que todo el mundo está esperando, ¿no? A ver por dónde empezamos, a ver. Ojos, te tengo que desintegrar, te tengo que matar, perro c***o. Te tengo que meter un trallón, que perra c***o, y me tiro un trallón, que te tengo que desintegrar en la cabeza del sitio. Te tengo que matar, escúchame, perra c***o. Darle más sincero pésame a todos los independentistas, pues que bueno, han confiado en un borrego, ¿no? Una especie de borrego y... A ver, porque hay que ser borrego, ¿no? Y poner el alma en... Ok, burger. Bueno, bueno, esto es un mensaje para el hijo de la tía Tomasa, ¿no? Este tipo que, bueno, se camufla media cara con vello, ¿no? Para que supongamos que es guapo, ¿no? O algo así, ¿no? Y vosotros aquí no tuvisteis nada. Aquí a vosotros dejemos que pasar, ¿eh? Para que nos hicierais la alhambra y para que nos hicierais los sistemas de regadío. Que eres un c***o mal, que eres un c***o mal. ¿Me estás oyendo? ¿Sabes? Y eso es así. Bueno, mira, resulta que el otro día, pues, en Caliente, con el tema de los galentados y tal, hice un vídeo y falta respeto a tu religión. Entonces, yo te quiero decir que si nosotros queremos que nosotros, que vosotros nos respetéis, yo tengo que ser primero en respetar también, ¿no? Y no por miedo ni por nada, sino porque tiene que ser así. Y cuando uno... el rectificar es de sabio. Entonces, mira, ¿eh? Disculpame, y nada, ya sabéis que España es de los españoles y es primero somos los españoles. Sí, sí, él puede venir quien quiera comportándose. Mira, Caranchoa, supongo que, bueno, lo primero es felicitar al agresor, ¿no? En este caso, bueno, me presento, soy John Cobra. No es que me quiera hacer famoso contigo, sino que soy el pionero y el inventor de toda esta m***a de youtuber. Lo que ocurre es que en mí nunca se ha dado el caso de que me agredan o me humillen de tal forma como a ti. ¿Vale, Caranchoa? O sea, pero con sabor anchoa, de ahí del norte, de ahí de la playa del Sardinero, ¿no? Porque tú ves, tú ves, tú ves, tú ves, ¿tú te crees que eso? ¿Tú te crees que me ha dado de llorar? Ay, por favor, m***a de j***a. Mira, este mensajito es para el Cejas este. Cejas copiamona, ¿eh? Que viene con el cuento de que se ha inventado un personaje que no es él. Bueno, luego salió llorando ahí en comisaría de que solo era un personaje cuando hizo un vídeo de que iba a hacerle apuñar a la placa de un policía llorando. Después de los cinco años, John Cobra regresa a España y se entrega a la justicia española. No he podido encontrar cuánto tiempo o si realmente estuvo en la cárcel en su regreso. El caso es que hace unos meses empezó, con otro canal, a subir vídeos haciendo lo que mejor sabe. Enseñar su arte marcial legendario, el vale calle. Y la otra, o sea, es muy sencilla. Te acercas andando, hablando, 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 hablando. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Ve? Te agarras a la barra de ello. Ah, j***a. ¿Qué la j***a? ¿Qué nos ha j***o eso? Bueno, ahora no, 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 no. Y también dar su opinión sobre cosas. Hizo hasta un vídeo opinando sobre la isla de las tentaciones en el famoso caso Estefanía. ¡Estefanía! Bueno, ya es un hecho de actualidad. Actualidad con T de Valencia. El tema este del cornudo este Cristo. Vamos a hacerlo. Sea como fuere, John Cobra no conseguía el engagement suficiente y hace unos seis meses publicó este vídeo en su canal. Hola a todos. A ver cómo empiezo. En primer lugar, quisiera decir que no voy a despedirme del todo, pero voy a tomarme una temporada semántica larga. Creo que es hora de pensar un poquito más en mi vida, en mis cosas personales, en centrarme un poquito, qué falta me hace. Voy a estar un tiempo... las circunstancias mandan y... Bueno, ahora estoy hablando tal y como soy. Hay gente que hoy interpreto yo también que se cree que soy como John Cobra. Bueno, John Cobra es un personaje de ficción, un superhéroe, ¿no? Invencible, tal. Pero bueno, creo que ha llegado la hora de que hay que saber en esta vida cuando... cuando pones y cuando retirarse, ¿no? Y me queda la gran satisfacción de haber vuelto al cabo de los tantísimos años y con tan solo dos mil suscriptores empezando de cero, haber hecho el vídeo del año, haber estado en tendencia a Twitter otra vez, o sea que... Tengo claro que cuando quiera voy a volver y la voy a volver a liar y voy a volver a... voy a volver a coronar. Si yo hubiera tenido 300.000 suscriptores como Rubio o Aaron Play o todos los que está la gente aquí, que yo no tengo ninguna envidia de ninguno, hay gente que tiene en Instagram, que es como otra liga, son mucho más famosos que yo también, o tienen más seguidores, pero el vídeo tendría... No sé cuántas visitas el del botellazo fallido. Entonces, todo claro que... bueno, ha llegado la hora de despedirse, al menos por un tiempo, y quisiera dar las gracias a todos por estos 14 años, que no son pocos. Ha sido mucho tiempo por haber formado parte de vuestra vida, de vuestra infancia, de vuestra adolescencia, de vuestra... bueno, incluso hasta de vuestra rejez, ¿no? En los últimos, digamos, episodios, os dije que volvería, ¿de acuerdo? Decíais que ya no era lo que era, que estaba más gordo, excepto. Yo lo que tengo gordo es esto. Así que, ahora, no va a haber un botellazo, va a haber un double cheeseburger botellazo. ¿Dale? Dale. ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, aquí. Dale fuerte, ¿eh? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Pero no con esto. Así, así. Ahí. Dale, dale. Así fuerte. Podremos estar más o menos orgullosos de este personaje de la intranet. Fue un pionero en el mundo de YouTube. El primer fenómeno que traspasó la barrera de la red y llegó a la televisión. En definitiva, nuestro primer influencer, John Cobra. Muchas gracias. Hola, me encuentro en el barrio católico de aquí, a Puzol. Para el sol, me dispongo a... Me dispongo a esquilar a un borrego. Ya tiene media cabeza rapaz. ¿Cómo te encuentras? Muy bien.